¡Buenos días, señoras y señores! ¡Aquí BigGradgyMuneraricNexus! Y hoy os voy a enseñar cómo se desenvuelve la sirena con el Butcher, mi pearlescente de la primera tanda favorita, ya os lo dije en un vídeo. En este caso, un Butcher corrosivo, porque vamos a por robots. Esto es nivel de potencia 8. Muy pocas armas son adecuadas para nivel de potencia 8, porque está muy descompensado. Y las armas muchas no hacen nada de daño, ya lo he comentado también. Pero el Butcher, en acción, es simplemente espectacular. Bueno, cayó cabeza a hueso. ¡Alto! Muy bien. Muy bien. Ya habéis visto que es brutal. ¡Brutal! Claro, esto al final, ¿qué hay que hacer en nivel de potencia 8? En todos en general, pero más en nivel de potencia 8. Cuanto más alto, más importante. Combinar todas las armas y herramientas que tengamos. Es decir, yo estoy aquí combinando un Butcher con un B, con un modificador legendario de sirena y el hueso de los antiguos, que me da reutilización de la fijación de fase un 43% más, que ya me da este también un 48, por eso fijo en fase continuamente, y un daño corrosivo 35% más. Todo eso junto hace que las armas sean aún mejores. Y es absolutamente necesario en nivel de potencia 8. ¿De acuerdo? Aquí no olvidarse, en esta zona, de abrir esto y de abrir esto, porque puede haber aquí enanos legendarios. Esta es zona de enanos legendarios o este. En estos tres sitios pueden salir un anano legendario. Y de paso, os he enseñado cómo el señor hueso es el que suelta este arma única que se llama Bons Raider. Que me lo han dado de potencia 6. Maldita la gracia, porque yo quería demostraros una cosa con este Bons Raider. El Bons Raider es muy denostado por todo el mundo, porque tiene, como toda Bandit, pero este más, tiene un horroroso, pero horroroso, precisión de 36%. Ya lo podéis ver. Pero en cambio, tiene bastante, bastante daño. 148.000, pero esto es potencia 6, no potencia 8, me ha dado dos niveles por debajo. Pero bueno, 148.000 por 3. Y bastante cadencia de fuego. Y dispara, consume, perdón, dos balas por disparo. ¿Qué es lo que ocurre con el Bons Raider? Pues que, como es tan absolutamente desastroso, ya veis que dispara, al fin, va para donde va, lo que hay que usarlo es a bocajarro. Es decir, el Bons Raider, le cogemos ahora, le ponemos una reliquia de daño de su fusil, 36% más, y le ponemos, digamos que, una lucha, le proponemos una lucha más, tipo escopeta, es decir, a bastante bocajarro, y entonces el Bons Raider se convierte en una cosa pésima, a algo, pues, decente. Por ejemplo, así. Ya os digo que este es de 2-, que este es de 2- y debería ya estar muerto. Bien, el Bons Raider, lo que tiene, pues, si te acercas, a bocajarro tiene mucho poder. Ya os digo que aquí el problema es que este es de potencia 6. Pero, hacedme caso si os digo, que el Bons Raider, a esta distancia, es muy útil. Toma. Bien, pues el Bons Raider lo da el señor hueso en el Arid Nexus, como habéis visto, y también se concede en el DLC de Tiny Tina como la recompensa de una misión secundaria, creo que es. Entonces también os lo dan el Bons Raider. Pues ya habéis visto, a veces un arma es mala y es verdad que es mala. Otras veces es mala según como la usemos. Pues, como siempre, espero que os haya gustado y hasta la próxima.